Tú quisiste fallar, me hiciste feliz Esté perdido, no estoy que todo esté malido Hoy tienes que estar, estés feliz contigo Pero tú no entiendes que mi amor por siempre te olvidó Que así es que es mi cariño, me venía los días que pudiera volverme a enamorar Que te digan es lo mismo Solo quiero que entiendas que mi amor Tener mi identidad y no juzgar por nadie Porque yo tenía mi querer Mi amor sin merecer No perdurre dejarme Ahora vuelves buscando mi calor No siento que jamás lograste olvidarte Pero quiero, no quiero otra vez No tienes que entender Que seré nos y ya no ¡Dios no! ¡Dios sí! ¡Dios sí! ¡Dios sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!